Carcher, una marca sinónimo de fuerza, calidad e innovación que se asocia al color amarillo y su producto probablemente más conocido, la limpiadora de alta presión. Sin embargo, Carcher es mucho más que eso. La exitosa historia de Carcher comienza con uno de los más importantes inventores y empresarios alemanes, Alfred Carcher. Alfred Carcher prosigue la tradición de los grandes ingenieros suavos como Robert Bosch y Gottlieb Daimler. Este joven inventor fundó en el año 1935 su propia empresa, la firma Carcher. El núcleo de su actividad se centra en primer lugar en los sistemas de calefacción industriales. Y la primera limpiadora de alta presión que Carcher introduce en el mercado en el año 1950 también poseía un calentador instantáneo. Tras el temprano fallecimiento de Alfred Carcher, su esposa Irene Carcher asume en el año 1959 la gestión de la empresa. Bajo su dirección, la empresa orienta sus actividades hacia el mercado internacional, centrándose en el año 1974 en las limpiadoras de alta presión y las tecnologías de limpieza. También se cambió el color distintivo de la marca del azul al amarillo. En el año 1984 se inicia las actividades en el negocio de los equipos de limpieza domésticos. Carcher introduce en el mercado la primera limpiadora de alta presión para el consumidor particular. Tras el fallecimiento de Irene Carcher en el año 1989, la siguiente generación de la familia asume su responsabilidad. La empresa se hace más internacional, se incrementa la gama de productos y se amplían los campos de actividad de la empresa. Lo que empezó como un taller es hoy una empresa con presencia mundial, que da empleo a más de 7.500 trabajadores, con un volumen de ventas que ascienda a 1.530 millones de euros y que además es líder mundial en tecnología de limpieza. ¿Dónde está el secreto de este asombroso éxito? Una razón. Carcher hace del cliente el centro de su atención. En nuestra empresa, la innovación no es casual, sino un proceso para solucionar los problemas de nuestros clientes. Debemos conocer el problema de limpieza que tiene el usuario mejor que él. Bajo esta premisa se realizan las innovaciones en Carcher. Carcher emplea actualmente en sus departamentos de investigación y desarrollo más de 650 ingenieros y técnicos. Estos trabajan en equipo y en estrecha coordinación con los departamentos de prospección de mercado, gestión de productos, medio ambiente y ventas. De este modo, la empresa ha registrado a lo largo de su historia más de 1.100 inventos. El 85% de los productos vendidos no tiene más de 5 años de antigüedad. En nuestra empresa, la innovación no es algo casual, sino un proceso en cuyo transcurso tratamos de solucionar el problema del cliente. Esto significa que, en realidad, debemos conocer el problema de limpieza que tiene el cliente o usuario mejor que él. El desarrollo de un producto sigue un ciclo preestablecido. Pliego de condiciones, modelo CAD, realidad virtual y prototipo. A continuación, se ensaya y verifica con mayor severidad. La compatibilidad medioambiental, los bajos valores de consumo, los máximos niveles de funcionalidad y seguridad. El aparato nuevo tiene que pasar todos los ensayos, solo entonces se inicia la producción en serie. Hay que dominar los más diversos números de piezas, desde la fabricación individual a mano, hasta la fabricación automatizada en grandes series. El reto. Asegurar los más altos estándares de calidad, fabricando más de 10.000 equipos al día. El objetivo. Cero defectos en todo el proceso. Esto comienza con la recepción de la mercancía. A la línea de producción solo llegan componentes y materiales impecables. Aquí, Karcher ha logrado una elevadísima eficacia. Mediante la combinación flexible de las fases de producción, un estrecho trabajo en equipo y la gran flexibilidad de los empleados. Cada uno de los productos es controlado técnicamente al 100%. Solo si el aparato funciona impecablemente, pasa a ventas. Karcher no solo quiere convencer a sus clientes, sino también entusiasmarlos. Durante muchos años y en todos los ámbitos en donde se empleen los productos de Karcher, ya sea como usuario particular o profesional. El cliente llega a casa con su nuevo equipo. ¿Disfruta de él? ¿Le fue útil? ¿Pudo montarlo sin problemas? ¿Pudo limpiar bien? Lo más frustrante es que no lo sepamos. Esta es la información más importante para nosotros. Para que el cliente pueda disfrutar por mucho tiempo de su equipo, Karcher ha creado una densa red mundial de más de 40.000 centros y puntos de asistencia técnica. Servicio al más alto nivel. Esto solo es posible con empleados competentes, motivados y eficientes. Queremos asegurar un buen nivel de formación profesional. El año pasado invertimos 2,8 días de formación por cada empleado. Los valores tales como realizar un trabajo extraordinario, trabajar con dedicación, asumir responsabilidades, ser disciplinado y consecuente siguiendo las normas y la ambición de alcanzar nuestros objetivos, son los principales valores de nuestra empresa. Vivir valores, conservar valores. Karcher se rige por este principio. También en el campo de la protección medioambiental. Los equipos de Karcher se optimizan constantemente en función de su compatibilidad medioambiental y preservación de los recursos. En las áreas de producción y administración, Karcher ha reducido el consumo de agua y energía, por lo que ha recibido varios galardones. Este compromiso con la preservación del medioambiente y la conservación de valores se refleja en la filosofía de Karcher. Por ello, Karcher también está comprometida a nivel mundial en la conservación y preservación de los monumentos históricos más emblemáticos. Aquí se realizan complejas tareas de limpieza bajo las más difíciles condiciones. Estas actividades generan gran eco internacional y son al mismo tiempo expresión de nuestra proyección internacional. Karcher posee 67 sociedades en 47 países y el 85% de sus ventas proviene de fuera de Alemania. En el futuro, este porcentaje irá en aumento. Podemos considerarnos una empresa global y nuestra estrategia para los próximos años es fundar más filiales en el extranjero, dado que existe una gran demanda de limpieza en muchos mercados. Esta presencia internacional de la empresa ha hecho que aumente su grado de conocimiento. Esto es debido, en una parte esencial, al claro posicionamiento de la marca y a una política de marketing consecuente. El color amarillo se ha convertido en sinónimo de un buen saber en la limpieza a escala mundial, en un mercado en constante cambio. Pero por mucho cambio que haya, Karcher apuesta por la continuidad. La adaptación al cambio es el factor decisivo. Esta adaptación, junto con la flexibilidad, son fundamentales para asegurar la supervivencia. La empresa continúa siendo fiel a sus propios y exigentes objetivos. Karcher continuará desarrollando innovaciones. Karcher continuará imponiendo normas de referencia en la tecnología y la satisfacción de clientes. Karcher continuará exigiéndose a sí misma ser la mejor. Karcher seguirá siendo Karcher. Karcher se ha convertido en la tecnología y la tecnología. Karcher continuará intentionally a Aimés Circus. Karcher se ha convertido en la tecnología. Karcher更a de forma pH. Karcherande se ha convertido en la tecnología. Gracias.